¡Ey hola que tal gente de YouTube! ¿Cómo estamos? Seguimos con nuestros invitados de honor, el talent, el Akim Aguilar, Dulcetiva y mis camaradas Algapone, Gorilas, Delta y Viner, Viner y Servilleta ¿Por qué nadie le enseñó a Tumtum quién iba a jugar? Oiga, no se me grabó la primera ¡Ah, la mierda! ¡Vámonos a entrar! ¡Se entorno, ¿no? ¡Se entorno, se entorno! ¡Se entorno, se entorno! ¡Ya andaba presentando, güey! ¡Yo sí me espanté, cabrón! ¡Eso de perder dos horas y media de grabación no está cool! ¡Trabajo! ¡Aquí estamos! Que en la descripción tiene el impapinche sorteo ¡Sí, 16 entradas! Tienen que dar dinero a todos, a todos, para ganar bolitos Y bueno, pues ahorita no va perdiendo a nadie, entonces no hay pedo ¡Vamos contentos todos! ¿Cuántas vueltas? Son tres Tres vueltas Ahorita ya va a empezar el rage ¡Vámonos, vámonos! Porque me ha ganado atrás a mí y saben que soy de los mancos Me登録, suscríbete Eres el naranja aquí Sí, es el naranja ¡Ah, Iván, cabrón! Ay, va ússemos ¡Me estás haciendo sangre! ¡Porque una JOERA! ¡SICHAS forums! ¡GORILLA! ¡ No, fuy yo Quítate, quítate quítate ¿Qué p EREN Es que ya no alcanzaba a subir, güey y la pasó por abajo el rebufe el rebufe el rebufe concha tu madre concha tu madre no que nos vamos a este otro lado por andarse en mala leche chinga tu madre neta jajajaja por eso no te dejo mente jajajaja oiga y quien creen que va en primer lugar viener el akim we neta tómelo tómelo 14 segundos ese wey trae poción de velocidad porque va calladito neta eres la mamada de la mamada es que me chocó el pinche talent yo no choqué me chocaron me chocaron te va a caer encima delta ay cabrón por poco son dos vueltas 3 entonces ni el esfuerzo todavia chocalo 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 a la verga el duke se va re contento caense 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 saquen al de el tambien yo por que jajajaja jajajaja d això no 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 mames no mames no mames no mames no mames somos amigos wey ya no cierres tu canal puta madre La puta rampa, meh Ok, 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 ok Esto está toda verga Mira, el Vinerri anda sacando ¡Vale, verga, wey! Voy a estar en el proyecto ¿Qué lugar voy? Quinto, wey, ok, ok Tengo un chance, tengo un chance ¡Wey! Ese anaranjado como cruzó, wey ¡Ali, ahí, ahí, ahí! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy, uy, uy! ¡Ok, ok, ok! ¡Y bajen en el cano de la Oseponja! ¡Vamos a dejarlo después! Este es el Lab El Lab 7-7, wey ¡Chóquenlo! ¡Chóquenlo aquí, wey! ¡Ya ven primero! Eh, papás, no podemos quedar mal, wey ¿Cómo nos van a ganar? No se me olvidó el primer torneo ¡No! ¡No lo agarró, wey! ¡No, no agarró! ¡No manches! ¡Ay, a huevos, wey! Ya se volvió, wey ¡Puta madre, wey! Se quedó colgado ahí en el espectacular Ahí está colgado en el espectacular, wey ¡Ahí se quedó colgado! ¡Ahí está virado! ¡Explotaste, Duxo! ¿Qué pedo? ¡Sí, exploté! ¡Puta madre! ¡Alca! ¡Alca! ¡Dame tu rebufo! ¡Dame tu rebufo! ¡No, espérame, papá! ¡Ah, huevos! ¡Mira, el Viner cayó! ¡Uy, el Viner cayó! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Son tres, wey! ¡Chóquenlo entre ustedes! ¡Chóquenos, chóquenos a la verga, wey! ¡No mames! ¡No mames! ¿Quién va el primero? ¿Tú, Tales? ¡Dale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, papá! ¡Mala suerte! ¡Qué pedo lo hiciste! ¡No mames, no mames! ¡Ve mi video! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Fierre, wey! ¡Ay, fue de puta! ¿Quién eres? ¡Ah, pinche el capón! ¡Sí! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Corre, corre! ¡Va a la última, va a la última! ¡No mames! ¡No agarre la rampa! ¡Presión, presión, presión! ¡Presión, presión, presión! ¡Presión, presión! ¡Presión, presión, presión! ¡Ah! ¡No mames! ¡Va bien adelante! ¡No mames! ¡No mames! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Esta lenta! ¡Chíngase, chíngase! ¡No, no, no, wey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pásame rápido! ¡Rápido! ¡No me digas que no lo agarró chingas a tu madre! ¡Qué pinche eres! ¡Aguántense, aguántense! ¡No lleguen todavía! ¡Ay, se lo agarró, se lo agarró! ¡Uy! ¡Ay, no me ha gustado, wey! ¡Aguanta, agarró, agarró, agarró! ¡Aguanta, agarró, agarró! Siempre hay que hacer barco con los maestros, wey! ¡Pasaste, wey! ¡No mames! ¡Aguanta, agarró, agarró, agarró! ¡Aguanta, agarró, agarró! ¡No me falta un putero para alcanzar! ¡No mames! ¡Aguanta, agarró! ¡Chocen, wey! ¡Chocen todo! ¡Chocen, choquen, choquen, choquen! ¡Iy! ¡Aguanta, agarró! ¡Aguanta, agarró! ¡Otra vez, wey! ¡No, wey! ¡No agarre mi rebufo, wey! ¡No, no, no! ¡Mames, wey! ¡Chengen a su madre, wey! ¡Vamos! ¡Llega, llega! ¡Mendejo! ¡No! ¡No, no, no! ¡A huevo, wey! ¡Ya se me quedé! ¡No! ¡No! ¡No, el aquí, el aquí, el aquí, el aquí! ¡Va a ganar el aquí, wey! ¡Adiós, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Gracias! ¡Bendito ca... ¡Bendito ca... ¡Fua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya valió verga! ¡Sable ahí, pinche gorila! ¡Ya valió verga! ¡No voy a llegar, wey! ¡Ya valió verga! ¡No se quita toda la verga! ¡No sean mamones! ¡Vamos! ¡Catorce! ¡No! ¡Ya valió verga! ¡No! ¡Ya valió verga! ¡No mami! ¡Gracias al Capone! ¡Ya no llegué! ¡Deben dar un punto punto, wey! ¡No! ¡Ya llegué! ¡No! ¡Casi bien! ¡La neta, no me la creo! ¡Uy! ¡Por andar volteando a toda la pinche gente! ¡Sí, wey! ¡Sí, la neta! ¿Qué pero te pasa, wey? ¿Para qué eres ojete, wey? ¿Ya ves? ¡Estás bien, Iberto! ¡A la verga, wey! ¡Ey, la tía en el primer lugar! ¡Sorpresas! ¡Qué, wey! ¡Los invitados estamos ganando, wey! ¡Esa no me gustó, wey! ¡Esa es una mierda! ¡Miche, morir! ¡Los metes en la rampa, wey! ¡Pero sí estamos! ¡Te metiste y no me llevaste un ratote, wey! ¡Tira la quinta! ¡Ah, sí! ¡A la madre! ¡Ya las jugó, ya las jugó! ¡Me pasó una lana, Rosa, por Paypal! ¡Para que le pasara a los Carreros, la neta! ¡Qué pasta más, wey! ¡El ganador, no dijimos el primo para el ganador, pero el ganador, pues puede subir un video a nuestros canales! ¡Spameando like a boss! ¡Spameando a su canal, no? ¡Spameando like a fucking boss! ¡Yes, sir! ¡Ole verga, wey! ¡Esta verga es! ¡Carros compactos! ¡Son tres vueltas! ¡Oh! ¡Fantos! ¡Está cortita! ¡Sí, Fanto, Fanto! ¡Venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, tío! ¡Ya quiero perder! ¡Aprovechando! ¡Pongan en Twitter hashtag tipo talent, no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Es el único! ¡Es el único! ¡Vámonos! ¡Mame, wey! ¡Por favor, no se pasen de verga! ¡Todos! 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 ¡A la madre! ¡Agarré un color! ¡Qué mierda, wey! ¡Lol! ¡Es el pinche! ¡A los pits! ¡Es el de ¡A los pits! ¡A los pits! ¡A los pits! ¡Verga, wey! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A ver, wey! ¡Es derecho! ¿Y es GTA? ¡No, no, no! ¡No, wey! No, no, no! ¡Es estándar! ¡No, pues no más! ¡Es por abajo! ¡Mira! ¡Es por abajo! ¡Es por abajo! ¡Por abajo! ¡Por abajo! Ah, ya valga. ¿Quién me siguió el tono? Espérate tú, ¿quién ya? Chiscarronas maluchas Güey, chingase Verga, güey, tu idiota, güey Pasa, foda Qué pendejo de mierda No, 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 güey, yo tampoco lo agarré No mames Necesitas agarrar un chingo de vuelo, güey Para eso ¿No agarró la de hasta arriba, güey? ¿Nadie la agarró, güey? Sí, 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 güey, el uso ahí Ah, es que este carro No se puede manejar ni bien Está bien aquí, no la aceleres No la aceleres No, me fui chueco Me fui chueco Es una vuelta, ¿no? No mames Son cuatro, güey Qué pinche carrito, güey ¿Qué pedo? ¿Y luego es para abajo? Ah, sí Con carajo Con carajo Quítate No mames No agarré bien la oscura Quítate, cabrón No mames, güey No mames No mames No mames Verga, güey ¿Cómo verga le hacía Mr. Bien para manejar estas mamadas? No mames Se lavaba los dientes, güey Mientras iban estas mamadas, güey Sí, güey No, el truco era irse arriba, güey Y ese capítulo fue el más chido Ah, claro, el que iba arriba con sus hijos Ok, luego para aquí Quédate, quédate ¿Quién es de acá? El tuntú El tuntú ¿Vas el primero, va, puto Duxa? No, pero ahorita pierdo, men No, siempre pierdo El segundo El segundo Yo, güey Oh mames ¿Quién? ¿Delta? Simón primero Duxa No, pues el delta, el delta, el delta va a este Verga, güey Güey ¿Quién pone este carrito? Se arrapó un montón el carro Güey, vale, güey Tu pinche rampa está chueca, güey No, 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 no Te la apuntan, te la apuntan pa' un lado No mames Te la apuntan pa' un lado y te la apuntan en otro, güey Te la apuntan pa' un lado y te la apuntan en otro, güey Te la apuntan pa' un lado y estoy de frente No seas mamán, güey, que puede más un poste que este puto carrito, güey A ver ¡Postes de abuso! ¡Poste de abuso! Estoy atorado, pinche carro Mames, güey A ver mis putos carreros, pa' qué les coquille, güey Un rumor el carro este No mames Esa era vuelta de reconocimiento, ahora sí Ahora sí les va la verga Vayan pa' atrás, vayan pa' atrás ¡Luxa! ¡Perros, pa' atrás, perros! Delta, espérate, delta Ah, es del otro lado Espérense, güey Ahí voy yo Verga Me voy a quedar encima, delta, creo Pinche, vine No permiso Güey, no mames, que troné, güey ¿Cómo vieron? No, güey No, güey No ves que es un cacahuato, ¿no? Sí, güey Sí, güey Es común manejando una caja de zapatos Delta, espérame, güey Te amatorí yo Dale, güey Dale, güey Dale, güey Les voy a aventar una pinche tortuga roja, putos Ah, ¿qué dices? Ah, la verdad Me ha puesto tres vueltas, güey Se hubiera quedado segundo Puta madre Maldita sea Tú puedes, tú puedes No, pero si le hubiera puesto diez metros, se hubiera quedado en primero, puto Oh, el vino de ruedas mejor, güey Verga, güey Güey, yo no veo a nadie, cabrón Espérense, no mames Güey, ¿tú me traes? Sí, güey Sí, güey Ah, ya te vi, cabrón No, mames Van bien lejos, güey, ustedes Aquí está la puta rampa mal hecha, güey Bien pinche chueca, la verdad Ah, pinche Mr. Bean me pela los dientes, güey ¿Vas en primer lugar, güey? Ah, no El vino era primero, oye, ¿no? Yo voy en primero, güey ¿Tienes el Rosita? Yo confío Gorila, güey Yo confío de que el vino me va a esperar, güey ¡Pinche Delta! No, sí, yo quiero No, mames Ya lo sé, güey Míralo, tíralo, tíralo Es que no puedo con este carro Ah, está difícil, güey De manejar esta mano Mira, mira, mira Míralo por la verga No, 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 no No, no, no Viene tú, Duxa Gracias Ya te acabamos con la última, güey No Ya nos voy a lapear, güey Pinche Duxa hizo trampa, güey Ojalá y te choques a la verga Quítate, pinche gordo, güey Quítate, quítate No mames ¿Quién es el verde, güey? Tengo al profe y al... Y al estudiante y pa' atrás mío, no jodan Pi nghĩ estas, güey No, sí, pinche es cierto No qué pinche cosa tan fea Ay son cuatro vueltas, güey, rey trata la verga Tú piensa que era la última, a verja No son tres, son cuatro, güey Pinche talking, tío, güey F loca, te odio, güey ¿Y lo pesta' de ir Qué chide, güey Te hubieran llegado segundo No, está chido, güey No, pues... no me pasa ah chocada el carro neta ya nos van a dar una vuelta si bueno nos va a lapear el pinche viner hay que descalificarlos verga el tembito se detero el viner la pisa fue para picar carreras te acuerdas cuando no podia con ninguna se burlaba a huevo dale verga a huevo el viner dice me voy a ser experta en carreras curleros todas las mal hechas a la verga vienes a mamar no pásale pásale solito wey no mames viner estoy detrás tuyo dale dale papá pásame tu paypal pásame tu paypal jajajaja no mames como ya llegaron no ah vale vale gracias gracias a dios y no se aputa ahora vea cómo se siente termina en la vez para que vea cómo se siente nada más yo no voy a alcanzar a terminar no llega igual y si a ver pero puedes chocar ahí a ver a ver no manches ojo ya lo digo lo tenía calculado más o menos suerte vamos gorila ¿Vas con todo para ti? ¡Órale, verga! ¡Vale, verga! ¡Venle aquí en el agua al congelador para que no gastes en hielo! ¡Vale, verga! Esta sí me gustó. El alcapone sí dejó ahí su cacota. ¡El look se quedó en segundo, güey! ¡Ahorita va a estar raro! ¡Mira, mira! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Nos vemos en la próxima! ¡A la próxima! ¡Déjensele ahí! ¡Inscríbanse y pasen al video! ¡En la descripción!